Bienvenido al drama donde todo cobra vida Donde la única solución son esas pastillas Donde escribir forma un campo de mina Donde tienes la victoria y no te la imaginas What up son, con más disciplina A mi ya no me lo quitan, me conozco mil derechos Prefiero que el camino entre los dos sea estrecho Así solo te asomas pa' lo justo Perro come techo Dale al cerebro, ser bueno en el juego Te recomiendo, ya no celebro Le prendo juego, aprendo de la ceniza Miento o no, siento, luego te escucho Eres nuevo, aprende muchos conocimientos Te quedan pa' entender lo que busco Soy dos almas como Juno Tú no valoras que llegues justo Niño con cara de señora, coge turno El track fluye solo, dámelo y me lo fundo Está pasando algo grave y no me entero Nah, pero si llego mental ego No hay ningún problema, el trato estaba hecho Pero shh, me quedo con el yeyo y el dinero Está pasando algo grave y no me entero Nah, pero si llego mental ego No hay ningún problema, el trato estaba hecho Pero shh, me quedo con el yeyo y el dinero No hay ningún problema, el trato estaba hecho No hay ningún problema, el trato estaba hecho Eh, tú querías un track que revienta Mierda, yo venía a por mil respuestas Y esta es mi manera de demostrarlo O me hacía un tema o invocaba al santo ¿Qué te esperaba? ¿Qué te nombra el diablo? ¿Quién me confirma a mí cuál es el más malo? Siendo yo el más guarro en el track Quedó claro, sin copiarme de los demás Quedó claro, siendo fiel y respetuoso a mis palos Quedó raro pero tan caro Ten cuidado, esto no está acabado Pero haz caso, soy el alfa de la operación Eh, kill de bárbaro Votaría por el escándalo Con cara de bueno pero dentro pantanos Pactos faltados con sangre de falso orador Asiste a mis reuniones, reúne valores Soy la condición en temas menores No carecen de importancia pero tocan los cojones Cuando piensan que la confianza se paga con dos yoes A mi sonrisas me la comen Soy digno de soluciones Y una es la sinceridad, la falta de tus errores En resumen, subo el volumen Que la respuesta necesaria no todo es la modula Veo más real que te maten por droga Al ver como Thor te ayuda Madura Las escenas cambian dependiendo de la vista ¿No te suena? Te dije que lo mejor fue la altura Sirve de una copa, whisky solo con dos hielos Prendela en el bloom que invada tu cerebro Fóllate a tu mujer como nunca lo has hecho Samplea como grita y ponle un ritmo lento Escribe hasta que tu alma toque el cielo La realidad no será nada cuando despiertes en sueño Cuando despiertes en sueño Yo despierto mi track y salgo prendido a fuego No quiero escapar, me quedo, no retrocedo No vale empatar, te lo juro por mi abuelo Esto del hip hop lo vivirán hasta mis nietos Yo despierto mi track y salgo prendido a fuego No quiero escapar, me quedo, no retrocedo No vale empatar, te lo juro por mi abuelo Esto del hip hop lo vivirán hasta mis nietos No vale empatar, te lo juro por mi abuelo Tengo un viento que me acompaña Trae una persona con flores y una guadaña Tan bella, con un ojo azul que deslumbraba El otro rojo y de llorar no paraba Le pregunté qué le pasaba Me tenía que venir a buscar cuando no me tocaba Por una vez no fue su decisión que pasara Por una parte se alegraba La otra se lamentaba Fue igual de curiosa sus dos caras Pues tenía dos pero ninguna me engañaba Era igual de real su sonrisa que su mirada de que odiaba El problema es que voy contando la leyenda de mi persona Lo que no se acuerda Pongo una camisa de fuerza que estoy por explotar Por desear un sin control y sin control no hay na' Sigo los pasos del yin, del yang Con hip, con hop, con boom, con jazz Elegante como un sir, el encargado de traer el equilibrio como un sit-so Esto es por mí y me sabe bien Si estás aquí eres un rehén Nunca fue por cagar la quise aprender Sé que llevo muerto desde que llegó el viento Así, desde que llegó el viento Ese viento, ese viento Caminando tan lento va inquieto sin capacidad de moverse Son tantas ganas, tantos dramas y mi labia pa' convencerte Convencerte en mí Arruinando cada espacio en cada universo Soy el poeta del destino universo Pedí un beso y solo obtuve respuesta Quería más pero no encontraba la puerta del chácara No importaba, era importada De pensamientos de portada Mi calidad no es dorada, es apagada Nublada mi mirada por una calada Pensaba y pensaba, pero no me acercaba Era más difícil yo que el destino que le aguardaba Para entenderme necesita el diccionario del fin Del que todo termina Germinan corazones de colores más de impalentina Val de valentía Pues hay que ser valiente en esta vida La cual nunca termina Pues sus términos no se definen Vivir en un cuerpo Que, que, que mira Soy vidrios de colores como en catedrales Calle no necesitan Son los diccionarios los que te permiten soltar rima Entra mi clima, se disparan las bocinas Alarmas en cada esquina El futuro se te avecina Y viene más duro que la de Hiroshima Tienes el destaque encima Y yo, yo, yo Eh, Buda Rila no RPM Studio Y yo, la casa de todos Yo, yo, yo Eh, la casa de todos Eh, saco palabras con la pena aquí Me dice que yo era en fin Piazzi, rock, hip hop, everything You can follow me Because estoy años mil Haciendo esta mezcla para mí No pa' ti Eh, yo, Chris Crecí escuchando al MP Siendo un OG Tengo la cara de Estoy hasta la polla Marcada en el DNI No suelto el mando Hasta que vea el win La partida, partida Por mi se scale ¿Quieres ser el líder de dealers? Babe, dile Es que te falta mucho No la consigues Antes te derrites Con este sol de invierno Estabas tan buena Que por ti invierto Aunque por dentro Sea oscuro e incierto Me introduzco lento Sin activar tu sensor Estaba dispuesto En este sector Pasé mi estilazo Por su lector Y tuve que huir a los vector Tenlo Entre semana con mis hermanos Perdidos por las noches Y no para las ladies Voy a beberme Hasta las copas De los árboles, Casey Si tengo un popin Verbal más duro Que el Chelsea Paso del Cali De esos retos Hace mucho que ya sali Quiero estar tan loco Como Dalí Que todo sea táctil Casi así me derretí Ten pa' ti This is my shit This is my business Feeling in your bones Tanto es wrong Hazte la actualización No seas otro clon Lo bueno solo tiene una dirección Y yo esperando en el punto de control Say what Eh Buda real o no Tú solo escuchas RPM RPM estudio Eh Otro día más con el lote Pillando el tranvía Subiría en piloto automático En resumen no servía Todo el mundo con cara de sicario Terminando el día Yo con mi mirada perdida Intentando escribir con la mente en blanco ¿Entendiste? Pues arranco Sin necesidad de preguntar cuánto Confío demasiado en lo que lanzo Ella se quedó en un día nublado La cabaña escuchando su llanto Y ya No supe soportar tonto Son mis ideas Mi mente flaquea No soy capaz de plasmar la idea Solo cojo lo que me rodea Y lo hago mierda Con lo que Buda piensa Hasta él espera Al caer quisiera Que no lloren por mí Tantos castigos Pero nunca aprendí Tanto quererla Y preferirme a mí Cuando sé que Daniel está No hay más que decir Vivo en paz en tu crisis Estabas buena Pero no me hacías tealing No es que sea más chulo Es más pillín Doblegando tu alma Como en spirit Es que this the limit Y una polla El límite lo pongo yo Y son tres horas Pensando en la solución Son Cinco opciones Pero Solo te dejo dos Es fabila Con lo que tienes en las manos Que un día son tus colegas Y otros tus vecinos Yo con esas cosas no vacilo Me enseñaron a ser claro a palos Atención que va a pasar el malo Solo necesito mis dedos No una pluma Saber que me miras Con la mirada desnuda Que seas tan tentadora Como el veneno de una cobra Besarte sin saber si hay cura Verme las canutas Se hizo algo rutinario Verme las girrosas No demuestra lo contrario Véndelas y las robas No te quedes lo sagrado Quema todo lo malo Ahí tienes tu milagro Hay que ser más estricto Que no sea Cristo El que te indique Vivo en un palacio Directo a pique Usted siga recto Salpique No vaya a ser que me piquen Las ganas de estar Viven en paz Que más da No hay final Quieren más Vengan cien Saben estar No lo creo Surfeo por las olas del tiempo Escucha Ese es mi track Que les den Try again Seguir tan fresh Se hizo mi ley No saben que me lo luché Llegaron cien Lanzamos diez No había por qué Ganar otra vez Pero al perder Nah, llegamos pa' ver Me miró a los ojos Sabía lo que quería Delante de un espejo Mi reflejo sonreía Seguía tan serio No era yo al que miraba Tenía un parecido Pero él lo consiguió Me miró a los ojos Sabía lo que quería Delante de un espejo Mi reflejo sonreía Seguía tan serio No era yo al que miraba Tenía un parecido Pero él lo consiguió Tenía un parecido Pero él lo consiguió Tenía un parecido Pero Hey yo Siempre voy a acabar escribiendo Lo que me salga De la punta de la cueva Mitad de los frazones Que saco las tiro No vaya a ser Que salgas del anonimato Ella era mi diosa Me lo permitió El destino Pero se fue Porque quiso Dejaré el listo Más alto de lo que estoy Pero que es la altura Del cielo Comparado con tu espacio No me llames Que no voy Estoy ocupado Con ese tema de ser Aunque no soy El indicado Para pensar en esas mierdas Encontraría las respuestas Y a ti te jodo Lo cuento Hacer esto posible Right now Hacer esto posible Right now Con la música Que salió desde abajo El rap se creó Para gritar Para apresarse Para que quieres Que te lo haga Más didáctico Esto fue algo sucio Algo guarro Y tiene las manos Muy puras Para poder tocarlo Puto santo Para jugar aquí Tienes que ser el malo O al menos ser El que te está apuntando Marcando el rastro Con bolas de paintball Con miedo Y asco Las vegas Por si acaso La riñonera llena Había pasado por la ASO Puede que llenara el vaso Pero tú te lo bebiste Y te cogiste un lotazo Niña Deja de gritarme Porque paso Y no me estés mirando así Que yo no soy el raro Sabía que tus ojos Eran demasiado caros No pondría precio A lo que se me escapa De las manos Un puto milagro Ahora sabes De qué estoy hablando Las callos huelen a fracaso Y lo que escupa éxito No Tampoco soy tan técnico Y no llames al médico No hay cura para eso Hacerlo solo si me apetece Niños no la lien Esperen a que llegue Dioses hoy Su ustedes No recen Estos por los míos Se han dobleced Yes sir Yes sir Yes sir Todavía me lo fumo Cuando amanece Observando mucho ego Que no sé por qué crece Más de uno se merece Un bucle De un martes 13 O aprendes o pereces No hay opciones Para peces muertos Prefiero vivir tu rabia A pasar tu condena Yo sabía que la cosa Estaba fea Y no quería lo dulce Sabía que tenías La misma mierda Que yo en vena Sabía que tenías La misma mierda Que yo en vena Sabía que tenías La misma mierda Que yo en vena Other people could see How hurt I was And I didn't want anyone to see To be able to tell that I was hurt So I just Tried to be the opposite Tried to I didn't care about anything And it worked People Believe that I didn't care Miguel Sol Un día no alumbra Revive en tus ilusiones Para volver a la tumba Quieres saber Lo que más me disgusta Que poco a poco En mi alma Reina la penumbra Por una lágrima incesante Te haces derrogar Pero pasa rápido Como la brisa La mira a los ojos Y empieza a sollozar Tu tristeza Y sosceniza Tu sonrisa Notas que no me quema Es frío No Como en los momentos Agonía El cansancio En tus párpados Lo podía notar Deducí que era miedo Lo que sentía El tiempo y sus consecuencias Se mantienen escondidos Te vigilan Si estás dormido No Y no es nada extraño Mi amigo En un sueño Tu deseo Puede ser corrompido Lágrimas en mis ojos Perdiendo la razón Sangre en mis manos Vacío en mi interior Reino el caos En mi puesto de control Por eso con mis actos Arruiné la situación Por castigos que no cesan Condenas al infierno Besos del demonio Latigazos desde el cielo Un ángel sin alas Miradas sin almas Un todo sin nada Personas que no se enteran Hasta yo le doy más al coco Fumándome las estrellas Entre ellas No encontré las maneras Al menos quisiera Sí, al menos quisiera Es mi persona Que te busca sin descanso Soy el que desde las sombras Has hecho tu pecado El que te vigila Pa' que no te hagas pedazos Pero hace tiempo Que no he hecho un vistazo ¿Por qué? Porque soy arena en el viento No tengo principio ni final No No sé dónde vengo Ni a dónde voy Solo sé que en tu muelle Quiero atracar No tengo ni barco Ni soy el capitán Pero con nadar Puedo llegar Una vez que llegue No sé qué pasará Pero pase lo que pase Déjame en paz No No me quieras molestar Hasta en tiempos de guerra Camino de relax Y no por la suerte Que me pueda encontrar Es que a veces antes de actuar Me da por pensar Me ocupé de la oscuridad Del limbo Que supuestamente me rodeaba Yo En tu fuego Encontré la calma Pero la arrastré conmigo Del limbo No se escapaba Al menos pensamos juntos No me importaba Mientras descansaba Contaba los segundos del mañana Hasta que me di cuenta Que ella solo estaba programada Ahí es cuando me da por pensar Ojalá es el inmortal Para solo recordarla Para solo aceptarla El tiempo no para para mí El tiempo no para para ti No No para para mí Eh El tiempo no para para mí El tiempo no para para ti Eh No para para mí Buda Rilas RPM ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El tiempo lo marca más el día y la noche que es usuales No es caña, se le daba mejor saltar en la comba que mi polla Se merecen dos yoyas, los que comen gritando El silencio nunca fue tan efectivo hasta que me miro un plan ¿Qué está pasando? Yo un plan pasando, con mi clan volando A veces gana al malo por inteligente Los planes salen por pensar en el presente Soñar en el futuro, cagarme en el pasado Decirle que la quiero por si no la tengo al lado Esto de ser yo es complicado Es querer más y no pa' tenerlo guardado Hablamos de hip hop, pues me encanta hacerlo guarro Muy directo, que no veas el cambio Realidades en tu face Feeling in your bone, fuck the fame Hago shift to gain, one shot, first, yeah No me sigas, kid, una vida que no es fácil conseguir Nah, pues voy por ahí, de cabeza y sin maledict Loco, no te quedes encerrado en tu casa Que si es hip al Kelly es pa' liarla Hermano, púbreme la espalda Que si vamos a por todas, todos pasan Ser rapero no es ir a batallar Suele ser más paciente el que calla Son moda y se quedaron en florislava Nah, mejor escarba Hasta que encuentres lo tuyo Masca, que no te lo quiten Que reviva la idea y con su fuego nazca Que no acabes como el típico viviendo en tasca A lo mejor son mis paranoias, pásame la lasca Que estoy en la day, hago lo que me plazca Que estoy en la day, hago lo que me plazca Que estoy en la day, hago lo que me plazca Y ya